Adolfo Ponce de la Garza ya está en la línea telefónica para compartirnos su análisis político de esta semana. Fito, ¿cómo estás? Muy bien, Javier. ¿Tú cómo estás? Muy buenas tardes a todos los que tienen el programa y nos escuchan. Muy buenas tardes. Adelante, Fito. Está interesante, ¿no? Digo, lo que más llama la atención en los últimos días en este tema, no es otra cosa más que la definición prácticamente de lo que va a ser el estilo de gobierno Diego Sinue. Con el nombramiento de sus principales secretarios que le acompañarán en la etapa de, supongo yo que va a ser, la primera etapa, ¿no? Y siempre hay modificaciones, hay a mitad del sexenio y todo, pero bueno, ese va a ser el talante. Ya vimos para dónde va, ¿no? ¿Qué eligió? Y nos estamos dando cuenta que el golpe de timón no va a ser tal. O sea, aquel golpe que dijo que va a haber un cambio de timón, pues no, no se ve. Hay una sola incorporación, un par de incorporaciones nuevas, nada más. Todos los demás son enroques y ratificaciones. Llama la atención el caso de Desarrollo Económico, donde está un empresario de Celaya, de los Usabiaga, Mauricio, y le... pero la pregunta que debemos de hacernos es si cumple con el perfil de lo que necesita Guanajuato en este momento. Yo ya no veo en el futuro de la Secretaría de Desarrollo Económico la atracción de grandes empresas. Yo creo que ya debemos de enfocarnos en lo que es el crecimiento microregional o el de las microregiones y cómo vamos a nosotros poder subir al desarrollo de esas grandes industrias que ya están, los grandes parques que ya están instalados, a las micros y pequeñas comunidades de Guanajuato para que eleven su capacidad y su bienestar y también cómo los pequeños y microempresarios van a poder sumar esfuerzos para poder insertarse en este desarrollo económico de las grandes empresas. Entonces, la pregunta que debemos de hacernos es ¿cumple con cualquiera de los dos perfiles en la política? Mauricio Usabiaga, no lo sabemos. Yo creo que ahí hay una gran duda. El personal no tiene ningún tache, el personal no es exitoso, es una persona estimada, tiene capacidad, pero lo que tenemos que ver es si es la persona adecuada dependiendo de lo que vayamos a pretender lograr en la Secretaría de Desarrollo Económico. Y la otra parte, Javier, que llama poderosamente la atención, pues es la llegada de la exdirectora del Instituto Politécnico Nacional, que sale con varios asegúnes y sale con cuentos pendientes de su dirección media, ahora sí, muy complicada y sobre todo cuestionada y llega a la Secretaría de Educación Pública del Estado donde es operadora realmente. Va a ser operadora de lo que le dicte la Secretaría de Educación Pública nacional. No es querer implementar política de educación pública en el Estado, sino va a ser que nada más es quien opera. Vamos a ver esas incorporaciones, a ver qué tal, cómo le va a Diego. Y el último que me queda por el comentario es el nombramiento de su secretario particular, Juanita de la Cruz, una persona que viene de Juan Manuel Oliva, que ya sabemos cuál es su línea, ya sabemos por qué está ahí, a qué se dedica y llama poderosamente porque el secretario particular es quien abre la puerta, quien dice qué y quiénes entran y que escucha el gobernador. Y aquí pues estamos viendo que me temo mucho que Juanita va a secuestrar a Diego y no lo va a dejar actuar en su gran mayoría de como él quisiera. Entonces creo que se equivoca, creo que no leyó bien Diego para el nombramiento, se fue más hacia compromisos al interior de grupos del PAN cuando no leyeron y no están viendo que la sociedad cambió y mandó un gran mensaje. El paradigma político a nivel nacional y a nivel local cambió radicalmente y al no entenderlo y atenderlo van a sufrir consecuencias serias dentro de tres años. El electorado los va a castigar y los va a castigar seriamente. Ya es el último bastión panista que queda básicamente a nivel nacional. Y bueno, pues vamos a ver de qué se trata. Diego pudo haberse ido a las grandes ligas con su visión y con el nombramiento de actores y su estilo y nueva forma de gobierno, pero creo que se está equivocando en la manera y a quienes se está escogiendo. De acuerdo. Finalmente es parte de una primera decisión y pinta hasta el momento del cuerpo entero digamos la conexión que tiene Diego todavía con el gobierno de Miguel Márquez no hace modificaciones, sigue solamente en un estado de confort, solamente en algunas carteras hace cambios en otras reactiva cuadros, como el caso de Luis Ernesto Ayala en el gobierno estatal y en otros pues de plano mejor los deja donde están. Y creo que esa parte es la que llama más la atención, ¿no? Ese nexo que todavía, la ligazón tan fuerte que todavía lo une con Miguel Márquez. Así es, sí. Es una manera de continuismo, ¿no? De decir, bueno, vamos a ver seis años más de Miguel Márquez o vamos a ver los primeros años de Diego Sinue. Ahí es donde viene la gran pregunta, ¿no? Ya no sabemos qué estamos viendo. Y digo, vamos a confirmar o vamos todavía a reconfirmar el hecho ahora que se nombren al de seguridad y al procurador. Que, pues, yo ya no espero mayores sorpresas. Después de esto, yo creo que es muy probable que Carlos Marripa y Álvaro sigan. Entonces, yo ya no le veo mayores sorpresas. Ya no espero mayores sorpresas, ¿no? Así es. Vamos a tener que estar muy atentos porque esa sería ya la culminación de este continuismo. Así es. Adolfo, te agradezco muchísimo. No, nada que agradecer, Javier. Es un placer y seguimos en comunicación. Seguimos en comunicación. Adolfo Ponce de la Garza, nuestro analista político de Cabecera, en este análisis de viernes. Vamos a mensaje rapidísimo. Ya está aquí Deus de Diez de Sollano para continuar con la sección de cine.